Yo no sé qué va a pasar cuando sepas la verdad Cuando sientas que a tu lado ya no puedo continuar Se negó mi corazón a quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte que ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente y sin su amor yo no podré vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de allí Con ella tengo ganas de volver a ser lo que antes fui He querido renunciar y quedarme junto a ti Pero quiero que tú entiendas que es muy tarde para mí Se negó mi corazón a quererte igual que ayer Y ahora tengo que decirte pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente y sin su amor yo no podré vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver a ser lo que antes fui Con ella tengo ganas de volver a ser lo que antes fui En la vida Con ella Gracias por ver el video.